Con lo que no podemos hacer, y menos cuando hay problemas, es dudar lo que somos. Dudar lo que hacer, sí. Dudar lo que somos, no. Y me encanta estar en la Federación de Casas de Castilla-La Mancha, en Cataluña, y ver que aquí vosotros, y creo que la inmensa mayoría, no duda lo que es. De esa manera ganamos tiempo, porque el que pierde tiempo dudando y pensando lo que es, no arregla los problemas del día a día. Nosotros podemos hacerlo. La verdad es que, en medio de todos los problemas que tenemos, va a ser relativamente sencillo que podamos cumplir en los próximos años el objetivo de doblar, duplicar, las ayudas que tenemos para las casas regionales. Por tanto, contar con que vamos a ayudar más. Muchísimas gracias de todo. Gracias.